...con esto, dice la rubia y la morena, échale un pedacito Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hay un puerco al decidirme, las dos me quieren muy bien No sé lo que te aconseja, a ti que te quiere decir Estoy queriendo a una rubia y a una morena también Pero una estrella me dijo ¡Qué preguntas valen dos! Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¡Qué preguntas valen dos! Porque le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La vaina me ando tomando Me gusta todo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Y yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los parentes Siempre le he puesto un buen gallo También me rijo el dinero A las patas de un caballo Para pasar mi güerita Tengo mi troca de baño Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Cuando saben que el dinero Lo reparto en la pobreza En el vino Y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Y decirles que por cuando Me dejo otro tiempo vivo Por si hay algo en el otro mundo No haya mujeres divino Y con la banda nos arrancamos Dicen los amores de...